Imponiéndose la dolarización como proyecto de país, y sí, va a haber modificaciones, es un salto mucho más brusco. Pero te imaginás que primer avance por la salida del CEPO, porque él también está relativizando bastante la dolarización. Está subestimando que hay falto de dólares, porque te dice Emilio Campos que van a armar un fideicomiso, van a poner los bonos ahí que hoy cotizan al 25 y a partir de eso van a lograr un financiamiento de arriba de 40 mil millones de dólares. Pero te imaginás vos que si a los bonos soberanos los pasás a un fideicomiso sin garantía soberana, esos que hoy valen el 25 pasan a valer cero. Claro, no valen nada. O sea que no entiendo todavía el esquema de conseguir los dólares, qué es lo que proponen. Si es eso, me parece que es insuficiente e insustentable. Para mí lo de Milé es un salto de vacío y cuando lo veo en conjunto con Macri, digamos, es alguna recetaridad. Vi que no va. Termina la producción. ¿Viste? No es, esto no es improvisado. ¿Eh? No es improvisado. No. ¿Qué haces, José? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por visitarme. No, por favor, gracias por la invitación. Por favor. ¿Qué estamos? Acá es la sede de la empresa, las oficinas. Acá son las oficinas del directorio. Sí. Este, y estás un poco acá, un poco en Salta. ¿Cómo se divide tu vida? Te diría, mi vida está en Salta. Sí. Y en Buenos Aires estoy de martes a jueves. ¿Y tu familia está allá? Sí, pero también vienen acá. Ajá. Digamos, voy y vuelvo. Claro. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Vos sos abogado igual. Yo soy abogado. Sí. Devenido en empresario. En empresario, sí. Pero mantengo mi espíritu, hice Derecho Administrativo, Máster en Derecho Administrativo y, bueno, y Constitucional también. Claro. ¿Y qué te gusta más? ¿El mundo empresarial o ejerciste como abogado alguna vez? Ejercí, ejercí, fui varios años, pero, bueno, la vida me fue llevando a lo productivo. Bueno, voy a llevar a los mejores abogados que... Sí, bueno, viste que... Productivo también lo que hacen. Siempre decían, podrás hacer lo que quieras, pero si no serás abogado, viste, que es como... Es verdad, es como la fácil. No sabés qué estudiar, estudiás abogacía. Exacto. ¿Pero te pasó algo así o no...? No, no, siempre quise, digamos, me interesó siempre mucho el Derecho, el Derecho Público, por eso mi especialización. También estudié mucho el Societario y el Derecho Corporativo, pero el Público fue el mayor foco donde lo puse. Ah, mira. ¿Y nunca estuviste en la Función Pública? Nunca, nunca, nunca. ¿Y ahora? No, no. ¿Vas teniendo un alto perfil? Sí, pero no, no. Siempre lo hago desde... Como viste, como decían, mi leal saber y entender desde dónde estoy. Bueno, están en boca de todos los Urtubey. Tu hermano... Bueno, vos estás como militando mucho la campaña de Sergio Massa, pero tu hermano también ahora. Más que militando, te diría, poniendo el foco en una discusión de lo que me parece central. No se va a discutir solamente un tema económico en esta campaña. Esta campaña se va a discutir sobre todo qué Argentina queremos. Y hay un tema nodal que para mí, mi ley está atacando, que es la cultura nacional argentina. Es decir, tiene una postura anticultura nacional. Cuando él castiga a la justicia social, no está castigando ni al justicialismo, ni a la iglesia, está castigando el ADN cultural de la Argentina, en donde principalmente ese ADN cultural va por el lado de que cuando nos constituimos nosotros como país, cuando nos fuimos formando como país, por supuesto siempre bajo un concepto de darle a cada uno a cada uno de los suyos, un concepto de justicia, pero basado en dos pilares fundamentales que es la equidad y la solidaridad. Y esto, cuando vos lo atacás, y no fue casual, no fue un comentario para decir, bueno, me subo a una moda de atacar al justicialismo, él lo saca de Hayek. Hayek, que inclusive las críticas que hace a que una sociedad no puede tener justicia social, no puede estar enmarcado dentro de lo que es una justicia social, porque no es una organización, eso es lo que sostiene Hayek, ahí es donde él se embarca. Y esas críticas las hizo Hayek, no por el peronismo, lo hizo bajo el esquema de estado de bienestar en el mundo en la década de 70, con lo cual hay una concepción directa de, casi te diría, de un anarquismo libertario que va totalmente en contra de nuestra cultura nacional. Por eso es que yo digo que atenta contra el ADN cultural. Bien, ¿y cómo te tratan tus colegas empresarios por tu postura? Yo tengo, a ver, muy buena relación con casi todos y con todos, te diría. Por supuesto, hay algunos que tienen una postura adhiriendo a lo que es mi ley y hay otros que no, pero gran parte de los sectores productivos de la Argentina, sobre todo la Argentina federal, tienen una posición en línea con esto. Es decir, ¿creen en el Estado? Por supuesto que tenemos que buscar un Estado deficiente. Creen en el Estado federal, en el sistema federal. Fijate un dato muy curioso. En el libro de Emilio Campos de dolarización, hay dos temas que me llamaron la atención. Estuviste estudiando mucho el mileísmo. No, no, porque siempre lo leo. Siempre leo sobre lo que estoy hablando de estudio. Pero digo, ahí en él hace dos cosas. Una, el régimen de coparticipación imperante, en vez de hablar de la sanción de una nueva ley de coparticipación, como lo dice la Constitución Nacional, en 1994 le dio dos años y tenemos pendiente eso, dice que va a eliminar el sistema. O sea, ahí ya estamos entrando en una zona antifederal, por un lado. Y por otro lado dice que las provincias, hay algunas que están sobre representadas en el Congreso, las de menos población. O sea, te imaginas yo soy de esa alta, nada más me cabe el saco. Claro, los primeros en la fila. Claro. Digo, me parece que también es antifederal. Después si vos vas repasando, ponele, dolarización. Sí. Es un absurdo decir, primero porque requiere una reforma constitucional, y hoy no veo que haya un consenso como para que estemos en condiciones de una reforma constitucional. Segundo, te diría, es como que yo vengo y te pongo un corset, es encorsetar a la economía argentina. Bueno, ahora vamos a hablar, pero ahora nos metemos en los temas más serios. A ver, ¿qué tenés acá? Un poquito de familia. ¿Qué hay? Sí, mi mujer, mis hijos. ¿Tenés hijos chicos? No, ya son más grandes, ya son más grandes. Estas que quedaron. Ok. ¿Tenés un sobrino mileísta, además? ¿No? ¿Es hijo de Juan Manuel? Sí, entiendo que no, que no está, entiendo que no está en eso hoy actualmente. ¿Ya no? Sí, entiendo que no. No hable con él, pero entiendo que no. ¿Cómo se llevan la familia? Bien, bien. Todo en orden. Está bien. Bueno, ahora sí, nos sentamos. Sí. Bueno, José, ¿es raro encontrar empresarios que se jueguen así abiertamente por un espacio político que en este caso es el peronismo? En general están más del otro lado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la discusión, como te decía, no es solo económica y mis comentarios no son como empresarios, te digo, solamente creo que exceden ese rótulo. Como salteño, argentino, digo, desde, como te decía, desde mi leal saber y entender estoy opinando que es lo que a mí me parece que le conviene o no le conviene al país, digamos, pero igual, insisto, como que es raro encontrar empresarios que salgan a hablar de un gobierno, no sé si, sobre todo de un gobierno peronista, ¿no? Porque con Macri han jugado y juegan abiertamente. Sí, lo que pasa es que, vuelvo al punto, me parece que es un momento bisagra en la Argentina donde lo que se está discutiendo es mucho más de fondo que lo económico y a mí en particular me convoca estas elecciones a expresarme abiertamente porque es lo que creo humildemente que le conviene al país y sé humildemente desde mi posición lo que no le conviene al país. ¿Qué es lo que te da temor de mi ley? No sé si temor es la palabra, ¿cómo lo describirías? No, es que yo creo que los cambios, el verdadero cambio está en lograr las transformaciones sin destruir lo que se viene haciendo. Es decir, a mí no me cabe duda que hay muchísimas cosas para cambiar, modificar, pero creo el cambio dentro de una estructura racional sin que sea un salto al vacío. Para mí lo de mi ley es un salto al vacío y cuando lo veo en conjunto con Macri, digamos, es alguna receta que ya vi que no va. Es decir, en el gobierno de Macri yo puntualmente sostuve una posición diferencial, sobre todo en el manejo económico y la concepción que tienen sobre las políticas productivas. Entonces, si a eso le sumo lo que veníamos hablando, de un ataque directo a lo que es la concepción de la justicia social, que es el ADN cultural de la Argentina, bueno, obviamente a mí me surgió la necesidad de salir a decir qué es lo que pienso en este momento, pero digamos, no por ninguna animadversión particular, sino de acuerdo a lo que pienso. ¿Cuánta influencia crees que está teniendo Macri en mi ley hoy? Bueno, lo suficiente como para que hoy no es el mismo mi ley que yo percibo de lo que estuvo en campaña. Es decir, previo a las elecciones de primera vuelta y ahí es donde digo claramente hay una influencia directa. ¿Qué ves de distinto? No, equipos circulando ya directamente fusionados. Pero ojo, hay dos realidades. Una, parto de la base que para corregir todo esto se necesitan muchos consensos. El llamado a unidad nacional o gobierno de unidad nacional de Sergio me parece que está mucho más en línea con lo que el país necesita que un trabajo sobre profundización de grietas como el de Millet y Macri. Porque ellos, fíjate que lo que están planteando es una grieta más profunda, pero inclusive que se aleja hasta de sus mismos aliados. Es decir, tanto la coalición cívica como la unión cívica radical, como gente del PRO y como gente de los libertarios, están en una posición diferencial. O sea, ahí es donde digo, me parece que percibo poca vocación de trabajo en conjunto. Y hoy la sociedad necesita un trabajo en conjunto. Mucho más ligado a lo que es un gobierno de unidad nacional. Ahora, ¿será que la sociedad... No sabemos todavía, ¿no? El resultado de la elección, pero por lo que están saliendo de algunas encuestas, está muy parejo y está para cualquiera de los dos. ¿Será que la sociedad no está interesada en el modelo de la unidad nacional y quiere más grietas? Yo creo que el principal desafío... Ya empezó la sociedad a mostrar cierto cambio desde lo que fueron las PASO a la primera vuelta. Y el triunfo de Sergio es consecuencia de eso, de empezar a la concientización real de la sociedad donde estaba yendo. Yo creo que el desafío, obviamente, de Sergio es mostrar esto. Y por supuesto, creo y ojalá así sea, que la sociedad va a terminar concientizándose de esta realidad. Que hay muchísimas cosas que están mal en la Argentina, no me cabe ninguna duda. Es decir, esto tampoco es un cheque en blanco. Es decir, Sergio claramente tiene un desafío en buscar esos consensos, en buscar esa salida compartida, pero tiene un desafío enorme. Y no es un cheque en blanco, es muy por el contrario. Es decir, es hacernos cargos entre todos a dónde es lo que tiene que ir la Argentina. Tiene un problema macroeconómico enorme, pero ese problema macroeconómico no te tiene que borrar con la mano ni la historia, ni tu cultura, ni obviamente la necesidad de una salida compartida. ¿Por qué? Porque ese problema económico también se arrastra desde hace ya muchos años. Entonces, me parece que la síntesis de hagamos un borrón del pasado, la destrucción, que el problema lo no hacía. La destrucción, se arrastra en una sola oportunidad, públicamente, si buscáis los archivos, públicamente me manifesté en contra. Dije que eso ya era una espiral inflacionario, dije que cuando estaba el dólar a 9, en su momento, que el ministro de ese momento, Prat-Gay decía que estaba 15 toda la economía, no estaba toda 15, con lo cual cuando hicieron la unificación del tipo de cambio sin contemplar las realidades, llevaron al primer espiral inflacionario que terminaron en las LEVACs, empezó la timba financiera y todo el sistema productivo terminó golpeado en ese momento. Entonces, por supuesto que después no se solucionaron las cosas, pero también debo decir que más allá de que esa es la queja, hoy el verdadero cambio es trabajar sobre unidad de futuro sin romper el pasado, porque también es cierto, vamos a ser justos, que hubo problemas coyunturales en términos internacionales muy fuertes, por ejemplo, tuviste la pandemia que fue un golpe muy fuerte para todo el mundo, hoy mi ley dice que quiere eliminar el Banco Central, todos los países, Estados Unidos, la Reserva Federal Americana, lo que primero hizo fue poner a disposición del sector privado 30% del PBI en recursos al sector privado. Entonces, ahí ves cuando alguien sostiene de eliminar el Banco Central, es una cosa que no lo hace ningún país del mundo y es algo totalmente ilógico. ¿Cómo haría un gobierno de mi ley frente a un problema así, con endeudamiento? Claro, por supuesto, pero para terminar ahora te contesto eso, pero fíjate, tuviste eso, tuviste la sequía, tuviste un montón de problemas que además de los arrastres de la deuda y la complejidad que tuvo la reestructuración de la deuda, ahí arrastrabas ya muchos problemas. Y mi ley, cómo sale de esos puntos, es un incógnito porque me da la sensación que cuando él dice, bueno, vamos a eliminar el Banco Central, volvamos previo al año 1935, donde eran otras sociedades, te imaginas vos, ¿cómo hubiese sorteado el tema de Lehman Brothers en el 2008? ¿Cómo hubiese sorteado la pandemia? ¿Cómo sortearía la crisis hoy que se produjo el año pasado por la crisis energética producto de la guerra de Rusia con Ucrania? Es decir, son esas las cosas que creo que hay que tener muy en cuenta a la hora de evitar los atajos, la dolarización es un atajo que te encorseta, no tiene sentido, está basado en comparaciones, Emilio Campos lo basa en comparaciones de Ecuador, cuando Ecuador es un país que no tiene absolutamente nada que ver, ni desde lo social, ni desde lo productivo, ni obviamente desde lo histórico con lo que es la Argentina. Entonces, ahí es cuando digo, no se pueden importar recetas mágicas a problemas que hay que trabajarlos en eficientizar el gasto público, obviamente, tenés que trabajar en potenciar las relaciones exteriores para generar mayores niveles de exportación, que eso va en línea contraria, obviamente, a decir, no a los BRICS, yo no voy a tener relaciones de Estado de Estado con China, no con Brasil, porque las relaciones comerciales no es solamente de los privados, tiene que haber un acompañamiento estatal, como lo hace Estados Unidos con China. Estados Unidos con China no es que no tiene relaciones comerciales. Entonces, esas son las cosas extremas que me parece que no van en una salida ordenada de la crisis para la Argentina. ¿Y no les salgo de menemismo en las propuestas de Javier Miguel? Veo más duro que el último menemismo, porque uno de los problemas que tiene la Argentina es que se enamora de, digamos, los procesos. Procesos que podrían tener una buena aplicación, por ejemplo, una convertibilidad desde el 92 al 95, si se hubiese llevado temporalmente, transitoriamente, podría haber tenido un efecto. Ahora, si te enamoraste del proceso y llegaste hasta el 2001, terminás como terminaste. La dolarización es peor que el menemismo, me refiero del año 91. Eso pasó más a la convertibilidad. Porque es más exagerado, es decir, menos reversible. Y eso es lo más dañino. Entonces, eso está basado en un concepto que no es de un Estado productivista, de un gobierno que apunte a un Estado productivista, sino más bien a un Estado para pocos, para 4 millones exportadores de servicios, nada más. Y eso, obviamente, es algo inconveniente para lo que es un sistema productivo integral federal de cadenas de valor de todo el país. ¿Cómo te imaginás a la industria en un gobierno de Javier Millet? Incluso ni siquiera se quiere reunir con los industriales, ¿no? Sí, porque ni siquiera se ha... La palabra industria no se la escuche de adorar prácticamente. Igual que en Macri, vos fíjate, cuando hizo todas las aperturas de sucesiones ordinarias en el Congreso, jamás nombró la palabra industria. Entonces, nada, me imagino que ya vivimos en el 2018. Pregúntale a los industriales cómo estaban en el 2018. Bueno, me parece que no es la salida por ahí, por eso es lo que digo. Sin embargo, si uno habla con el empresariado, quizás más off the record, ¿no? Lo van a votar a Millet, en su mayoría. De los grandes empresarios, por lo menos. Por eso, no diría en su mayoría, déjame dar una posición en contrario. Porque, no, cadenas... ¿Tenés porcentajes? No, el 80% de los empresarios son pymes en la Argentina. Es decir, cadenas de valor que entienden que hay que tener una mirada productivista. Porque es fácil, muchas veces se dice con eslogan y preconcepto, dice, bueno, por ejemplo, agarran los textiles. No, porque son prebendarios, están cubiertos y custodiados por el sistema de comercio internacional. Pero se olvidan de que Argentina tiene un problema arrastrado de informalidad del 50%. Un sistema impositivo que tiene que ser reestructurado porque no está en una línea de productividad. O sea, tenés falta de crédito productivo, tenés un montón de cosas que hay que cambiarlas, no me cabe duda. Ahora, dentro de un esquema productivo, no dentro de un esquema corta al hilo por lo más delgado, que es decir, ese tal sector es no competitivo y a partir de ahí tiene que ser desechado. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin trabajo, sin producción. Igual que si haces una dolarización, frente a externalidades negativas, como vos tenés un corset frente a externalidades negativas, como puede ser una pandemia, ¿qué pasa? Vos siendo un país subdesarrollado, te quedás con una moneda de un país desarrollado, dura, que frente a esa cuestión negativa internacional, vos después repercute negativamente en forma directa sobre la producción y el trabajo. ¿No crees que la gente está un poco cansada de escuchar por parte del oficialismo la pandemia, la guerra, la sequía, digamos? Sí, sí, por eso creo que se empezó. Como el único argumento para justificar una situación muy complicada. Sí, sí, por eso rescato mucho que Sergio haya hecho un giro en ese discurso y empezó a manifestar justamente cuál es su posición respecto al cambio. Y el cambio que está proponiendo de salida de unidad nacional, de convocatoria de distintos sectores, de entender el perfil agroexportador desde un lugar obviamente integrado a lo que son los sectores productivos, lo mismo de mostrar la potencialidad energética que tiene la Argentina, minera, digamos, sin olvidar un espíritu federal. Y eso me parece que hay un cambio en esa dinámica que él la está mostrando. Y ojalá se pueda en estos meses, en estas dos semanas, perdón, se pueda mostrar a la ciudadanía para que podamos avanzar sin un salto de vacío. Vos hablabas recién que apoyar a Maza no es tampoco darle un cheque en blanco. Una de las críticas más escuchadas respecto de la candidatura del Ministro de Economía es ¿por qué va a solucionar a partir del 10 de diciembre los problemas que no pudo solucionar en este año que lleva como Ministro? Bueno, porque un problema de la economía de la Argentina en los últimos 40 años no lo solucionas en uno. Y menos en una situación de crisis. Lo que sí podés mostrar es cuál es el norte, cuál es la salida, cuál es tu vocación. Me pareció interesante, por ejemplo, mostrar en términos humildes una vocación de convocatoria. Es decir, bajo el entendimiento, yo solo no puedo. Fíjate cuál es el contraste. Me leí diciendo con Macri, nosotros solo podemos. Y por el otro lado diciendo, no, acá vamos a una unidad nacional porque solo no puedo. Son dos posturas distintas. No es, digamos, algo, una salida rápida frente a lo que tenés que enfrentar, que es un balotage y en un balotage hay que irse al centro, como político. Sí, exactamente, pero en un balotage y no balotage. La Argentina necesita que vayamos a una convergencia entre todos. Es decir, que se vayan los extremos. ¿Qué se dice en el mundillo empresario del próximo Ministro de Economía en caso de ganar masa? No, que tiene que tener este lineamiento ligado a corregir la macroeconomía, pero custodiando también lo que es el sostén productivo de la Argentina federal. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace y con quién? Bueno. ¿Con qué perfil? No, con alguien que no esté pensando solamente en los servicios, alguien que no esté pensando solamente en una posición exportadora que beneficie a solo 4 millones de argentinos, que esté pensando en una Argentina integral, en una Argentina federal, que entienda que hay pasos. Es decir, que hay pasos que primero corregir la macroeconomía a partir de lo cambiario financiero y después ir a las reestructuraciones de fondos, que no se puede hacer todo de golpe, que no hay soluciones mágicas, que no se puede abrir, por ejemplo, el cepo de un día para el otro. Más acuso plazo diciembre del 2024, más o menos fin del 2024, para... Sí, pero eso tiene una lógica que es... ¿Es posible? Sí, claro, porque tiene una lógica que es a medida que vayan recomponiéndose los perfiles exportadores, que no tengas una sequía como la que tuviste el año pasado, que tengas ya en valor toda la cuestión energética a partir de los gasoductos que ya están instalados, entre Vaca Muerte y Buenos Aires, que tengas en valor y en producción todo lo que son las industrias ligadas al litio, de que vayas pudiendo tener esos dólares que hoy son consecuencias de productos que el mundo te demanda y Argentina tiene como darlos. Entonces, es el plazo suficiente como para que se vaya recomponiendo el tejido productivo y el tejido económico argentino sin que sea a partir de un salto al vacío o de una drástica decisión. Quiero volver a lo del Ministro de Economía. ¿Qué necesita? Porque Massa viene haciendo este juego hace bastante, ¿no? Ahora, bueno, fue un poquito más allá diciendo que no va a ser de su fuerza política. ¿Pero qué lee el empresariado? ¿Qué lee el mercado? ¿Qué necesita? Bueno, un poco el mercado reaccionó después del triunfo de Massa en esta segunda vuelta y fíjate que me calmó, digamos, lo que se ve y se necesita, es que la Argentina no necesita volatilidades extremas. Entonces, ese perfil yo creo que va a ser considerado a la hora de elegirlo, ¿no? ¿Qué pasa si gana Javier Milei con el dólar, por ejemplo, al otro día? ¿Qué escenario te imaginas? Bueno, claramente... Bueno, es feriado el lunes, así que... Ponéle. Claramente, digamos, es otra película y obviamente imponiéndose la dolarización como proyecto de país y sí, va a haber modificaciones, es un salto mucho más brusco. Pero ¿te imaginás que primero avance por la salida del CEPO? Porque él también está relativizando bastante la dolarización. Está subestimando que hay falto de dólares, sí, porque te dice Emilio Campos que van a armar un fideicomiso, van a poner los bonos ahí que hoy cotizan al 25 y a partir de eso van a lograr un financiamiento de arriba de 40 mil millones de dólares. ¿Te imaginás vos que si a los bonos soberanos los pasás a un fideicomiso sin garantía soberana, esos que hoy valen el 25 pasan a valer cero? Claro, no valen nada. O sea que no entiendo todavía cómo el esquema de conseguir los dólares, qué es lo que proponen. Si es eso, me parece que es insuficiente e insustentable. Vos hablaste incluso de Milley como una caricatura de Macri. ¿Por qué? Porque Macri ya lo implementó a esto, es decir, es una cosa probada, no la de la liberalización, pero intentó ir a un punto de una economía alejada de lo productivo y no le fue bien. Y ahora volver a reinsistirlo, a reinstalarlo después de cuatro años a una receta que hace relativamente muy poco, no funcionó y ya estamos hablando de caricaturas de lo que fue la primera vuelta. ¿Tenés en tu Instagram fotos con Patricia Bullrich? No sé si son institucionales o...? Sí, porque me crucé, primero que la conozco, tengo buena relación con ella, me la crucé en ese caso en algún evento público y como me saludo, de la misma forma que me saludo con Milley cuando me lo cruzo. No tengo ningún... Esto no es personal. ¿Tú lo cruzaste a Milley? ¿Has jugado con él? Sí. ¿Y qué impresión te dio? No, 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 nos saludamos. Digamos, él es como persona, una buena persona, pero no tiene nada que ver, yo estoy acá opinando sobre lo que el país necesita o lo que no necesita. También hay algo que está instalado y un poco el macrismo y Milley ahora insiste con ese mensaje de hay que sacarle la pata de encima o sacarle el Estado de encima a los empresarios y que el problema es el Estado. ¿Cómo se vive desde adentro? Yo creo que el Estado elefantiásico y con necesidades de ser eficientizado es un problema. Es decir, hay que ir a una mayor eficiencia del Estado, sin duda. Eso no te debe llevar a una postura extrema de decir no al Estado. Es decir, casi el anarquismo libertario no es la solución a esto. Y por eso digo, tengamos un Estado que tenga un justo tamaño, una eficiencia razonable que permita la articulación entre los sectores públicos y privados. ¿Dónde ubicás vos hoy el gran problema de la economía argentina? La falta de dólares. La falta de dólares agravadas por la sequía, pero la falta de dólares que se necesitan a partir de poner, obviamente, proa a mayores posiciones exportables que te permitan después, como te digo, eficientizar ese Estado y ese gasto público. El gasto público, cuando lo tenés desmadrado, sin esos focos exportables, es un problema. Creo que, por ejemplo, que se haya puesto en valor en este último año el gasoducto es una salida. Eso es poner foco. Y hago una crítica, ¿por qué no se puso antes? Y inclusive en el gobierno de Macri, ¿por qué no se puso? Por eso valoro que se lo haya puesto en marcha en estos últimos 12 meses. ¿Por qué? O 18 meses. ¿Por qué? Porque hoy tenés una energía y te va a permitir ahorrar divisas. Son casi 5.000 millones de dólares más que vas a contar el año que viene por ese punto. Eso es, por ejemplo, pensar en esquemas de ingresos de divisas. Ahora, alguien que va a meter una boleta u otra a la urna, vos le hablás de la energía y piensa, ahí hace una semana nos quedamos sin nafta durante cuatro días. No, no, no. Pero el sector productivo sabe y saben de lo que viene y ya se está empezando a percibir el tema del valor que genera la puesta en marcha de esos gasoductos. Obviamente, el capítulo del combustible es un capítulo a revisar porque no puede ser que pase eso, pero desde ya no inhibe lo que te estoy diciendo de la energía del ingreso de divisas. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Hubo una relajación por parte del propio gobierno? No, no. Yo creo que hubo un problema. Obviamente, primero, algunas fábricas e instalaciones de YPF que entraron en las paradas técnicas industriales, que son paradas complejas de muchos días. Por otro lado, creo que hubo una sobredemanda de combustibles, sobre todo de países vecinos, que hay que controlar mucho más eso. Y, por supuesto, también, después de observar la realidad, evidentemente había una puja de sectores sobre la discusión de precios del producto, del insumo. Vos hablabas como uno de los factores determinantes de la crisis económica, la falta de dólares. ¿La inflación para vos es consecuencia de eso, lo que está pasando ahora? ¿O de otros factores también? La inflación tiene otro, es multicausal, no creo que sea solamente de eso. Es decir, tenés, obviamente, la emisión monetaria que se dio de pospandemia, o en el momento de la pandemia, desde ya, que es una de las grandes causas de la sobreinflación que se vivió. Inflación que ya este gobierno heredó con un 54%. Te comiste una pandemia, no vinieron dólares, obviamente esa inflación empezó a tener mayor incidencia. Pero también ahí es importante tener un poquito de memoria, porque todo el sistema de IFE y de los salvatajes, de colaboración de esa emisión, el sector productivo lo sabe que fue clave para no entrar en una quiebra sostenida de todo el sistema. Pero es, digamos, la deuda también generó inflación. Digamos, hay muchas consideraciones por las cuales se llega a la inflación. Vos decís, el empresariado lo sabe, o el sector productivo lo sabe eso. Pero a la hora de votar, evidentemente, no... Porque, digo, fue una de las peores elecciones del peronismo, en general, más allá de que logró más a remontar en la primera vuelta, ¿no? Sí. Bueno, porque la gente está cansada también con otros problemas. Y en algún punto, al estar cansado con muchos problemas que está viviendo la Argentina, expresó un voto bronca, que a medida que Sergio empezó a poder exteriorizar cuál es la salida, una salida ordenada, una salida lógica, dijo, bueno, empezó a salirse de la bronca, más allá de que todavía tiene las cuentas pendientes. Por eso no es que es un cheque en blanco, tiene las cuentas pendientes. Dijo, bueno, mi salida la hago de forma ordenada. Y así todo, igual... ¿Hay un componente antiperonista? Hay un discurso, hay un discurso, pero sí, seguro que hay un componente, algún sector de la sociedad tiene un componente antiperonista. Pero, no, yo creo que, digamos, viendo todo lo que pasó en Latinoamérica, hay como una tendencia de cambios, y que la pandemia castigó mucho a los oficialismos. Y a la post-pandemia también. Pero, no, me imagino que en este caso, el salto al vacío va a ser más observado de lo que es en otros lugares. Porque, por ejemplo, Bolsonaro y Trump, a diferencia de lo que es Millet, ellos, en sistemas productivos, si bien eran, obviamente, ligados a una extrema posición, siempre fueron nacionalistas a la hora de entender su economía. Es decir, los sectores productivos lo bancaron porque no atentó contra eso. No es que dijo, a partir de mañana se abre irrestrictamente todo y acá a competir, sin entender que somos un país en vías de desarrollo, que estás compitiendo con países desarrollados, sin entender que tenés todos los problemas que anunciamos, y anunciamos, tributarios, crediticios, de comercio exterior, que te llevan a, por lo menos, decir, corrijamos todo y después vemos y separemos la paja del trigo, porque si no es pagar justo por pecador. ¿Con un Millet crees que se cortaría el crédito productivo de la banca pública, por lo menos? Y bueno, en algún punto, si el mismo pregona de que deberían ser un sálvese quien puede, es decir, siendo a lo privado la solución de los problemas. Con lo cual, eso va a ser un accidente también de eso. Sí, bueno, en sus últimas declaraciones dijo el que no pueda competir irá a la quiebra. ¿Por qué ganarse el pan con el sudor de la frente? O sea, ¿van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor un precio? O irán a la quiebra. Eso es el capitalismo, ¿no? De eso se trata. Claro, pero eso es lo que digo. Eso es lo que digo. ¿Quiénes no pueden competir? Porque ahí tenés que separar. Hoy tenés informalidad en un 50%, precio en tributaria excesiva, porque el que paga un impuesto lo paga el doble. Entonces, me parece que es una simplicidad de razonamiento propio, y no lo digo mal, pero de alguien que no estuvo en lo productivo, efectivamente. Que no tuvo ningún canal con el ámbito productivo, decís, ¿no? No, porque inclusive en su paso de asesor en los bancos o en América, en el Grupo América, no necesariamente está linkeado a lo productivo, productivo del interior de la Argentina. ¿Los equipos? ¿Alguna vez no se conociste a Karina, a su hermana? Los conozco a él. He estado en alguna reunión donde ella estaba, y vuelvo a decirte, no es personal, es gente... Me llevo bien, pero me parece que no es lo que hoy necesita la Argentina. Porque se está jugando mucho lo que la oposición llama la campaña del miedo hecha por el oficialismo. Y se está jugando mucho las cuestiones emocionales, ¿no? Y incluso se pone en duda la actitud emocional de Javier Mirey. Por eso te lo preguntaba. No, pero yo hago mucho más hincapié en lo que está proponiendo, que no es lo que conviene para la Argentina. ¿Qué es lo más grave de lo que él propone para vos? Atentar contra la cultura, el ADN cultural de la Argentina. Cuando dice, no concibo la justicia social como la salida de la Argentina. Eso es lo más grave. No es ni económico, ni político. Eso es lo más grave. Después podemos ya repasar todo lo que te dije, lo económico y todo, pero eso es lo más grave. O sea, lo social. Sí, disparar a lo entitativo de la Argentina. Eso te lleva a un sistema desintegrador. Eso te lleva a un sistema atomizador de lo que nos costó muchísimo a los argentinos superar gritas en serio. Es decir, no quiero remontarme a unitarios y federales, no quiero remontarme a la unidad nacional, no quiero remontarme a procesos de inmigración en la Argentina que se fueron superando a partir de una visión, como te digo, ligada o entitativamente sujeta con lo que es la justicia social. Entonces, si vos disparás contra eso, estás disparando contra tu historia, directamente tu entidad. ¿No hay algo también del individualismo que empezó a instalarse como, bueno, el sálvese quien pueda o yo, gracias a mi mérito propio, pude progresar y demás? Claro, por eso, pero inclusive malentendido, porque el sálvese quien pueda, sin entender que la igualdad de oportunidades viene también por tener consideraciones en condiciones que hay que generar, la sociedad debe generar para que menos posibilidades tiene, pueda alcanzar una igualdad de oportunidades. Eso como objetivo tiene que estar dentro de una sociedad. Si vos sos una sociedad equitativa y solidaria, eso tiene que estar. ¿Formás parte del chat de empresarios, este Nuestra Voz, que ahora se había transformado en Nuestra Voz Dolarización, ¿no? Sí. ¿Se llama Nuestra Voz Dolarización? Sí. ¿Y está activo? Es un chat, te diría, privado, no quiero hablar de las cosas privadas, ni mucho menos, pero sí, es un chat donde se discuten cosas y está muy bien, con pluralidad de voces y me parece sano. Más allá de que no quieras dar nombres, pero ¿qué notás ahí? ¿Que hay una tendencia hacia dónde? No, no, bueno, si el chat se llama Dolarización, obviamente ProDolarización. El debate es ese. El debate es ese, pero es un chat donde se escuchan distintas voces y está bien que así sea. ¿Detectás ahí empresarios mileístas? No, es una discusión intelectual, no lo llevamos al plano político, es una discusión intelectual. ¿Pero hay gente a favor de la dolarización? Sí, como en todo, hay a favor y en contra. ¿Pero son mayoría los que están a favor de la dolarización? Bueno, sí, el chat se llama Dolarización, con lo cual hay muchos que están en esa línea, pero también hay gente que no. ¿Y discutís, discuten? ¿Tratás de convencer? No, se exponen posiciones a lo sumo. No, bien respetuosos dentro del ámbito, respetuosos. ¿Cómo crees que se va a jugar lo político en caso de que gane Sergio Massa a partir de lo que fueron las internas dentro de, bueno, lo que se llamaba Frente de Todos, que ahora es Unión por la Patria? No, yo creo que en alguna medida la candidatura de él reflejó, digamos, un criterio de legitimación que tiene que ver también con todos los niveles de los gobernadores, de todas las provincias que estaban dentro del frente, de la CGT y, bueno, de lo que es un espíritu que hoy no veo que prime otra cosa que es la candidatura de él. Pero, ¿cómo te imaginás el rol de Cristina Kirchner? Bueno, me parece que es como cualquier ex presidente, seguramente va a tener alguna línea de convocatoria de efectos de consulta de algunos temas, pero ella misma declara que no va a estar en línea de cargo político, público, así que... Pero vos viste que lo que se generó, digamos, con la relación después con Alberto Fernández, y podría repetirse tranquilamente el mismo escenario. No, no veo, no veo, porque me parece que hay fuerte unidad de criterio respecto a la emergencia de Massa sobre una candidatura que va más allá de una posición o de una fracción, digamos. Creo que hay muchísima más legitimación sobre la candidatura. Pero, por ejemplo, si Massa pusiera un ministro de Economía muy alejado de las ideas del kirchnerismo, de Cristina Kirchner, ¿por qué no le dirían nada si le han dicho muchas cosas a Martin Luther? Yo creo que hay una conciencia clara, colectiva, de que se tiene que ir por un país desarrollado, por un país exportador, por un país federal, por un país, digamos, que se pase de lo que es el subsidio a la producción, digamos, hay clara conciencia de eso. No veo que haya contradicción. Pero, por ejemplo, el tema de subsidios, que es uno de los temas de los que más habló en la campaña... El subsidio, yo te aseguro que se está, como proyecto, tiene que ir a que cada vez converja menos porción de gente que recibe el subsidio, pero eso tiene que ir acompasado con mayores niveles de producción y mayores niveles... Lo que no puede haber es una brusquedad en las decisiones, porque ahí eso es insensibilidad. Vos tenés que ir haciéndolo gradualmente a medida que se va recomponiendo el tejido productivo. Si vos vas recomponiendo ese tejido, seguramente, como reflejo, vas a ir bajando después los subsidios. Lo que no puede ser es de una forma abrupta. Eso es lo que no va. ¿Y eso crees que es lo que va a ser masa? O por lo menos, no sé, es lo que dice. No habla mucho de... Yo creo que es lo que va a ser en la medida de lo que dice. Porque no habla mucho del plan económico, ¿no? No, sí, sí. Ayer estuvo el Santa Fe, yo lo escuché hablando del sector productivo, lo hacía muchísimo. No, no, no. Sí, ya. Apostar a consolidar proyectos de industria nacional para terminar con esa idea que nos quieren imponer de que somos un país de mierda. No somos un país de mierda. No veo por qué no. ¿Pero te imaginás una devaluación después de... Lo dijo el otro día que el acuerdo con el FMI establecía un Kroll Impact de 2, 3 puntos. Sí, muy poquito, de 3%, creo. Exacto. No me imagino que sea una brusquedad. Con tantos tipos de cambio, de todas maneras, sí ves un horizonte de que hay que salir de esta situación. Sin duda, sin duda. Pero no como se hizo en el gobierno de Macri con Prat-Gray, que lo levantaron de un día para el otro. Y así terminamos. ¿Y qué pasaría con el FMI? ¿En caso de ganar Millet y en caso de ganar Massa? No, no sé. En ambos casos me parece que hay que... Las deudas, independientemente de cómo surgieron, tienen que ser respetadas respetadas y obviamente será cuestión de ir llevando la realidad dentro de esa relación bilateral, pero va a haber que cumplir obviamente con los deudas. ¿Y qué consecuencias tendría, no sé, no digo romper relaciones porque me parece que no va tanto, pero cortar relaciones con algunos países como Brasil, como China? ideologizar, que también lo hablábamos, ideologizar las relaciones comerciales es inconveniente. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. Vos no podés decir yo no voy a tener relaciones de Estado a Estado con China o con Brasil que los privados se arreglen porque vos necesitás tener... Estados Unidos comercializa con China. Entonces vos necesitás tener una salida. De la misma forma que ideologizar los BRICS es un error. Vos tenés que tener la posibilidad de estar... Eso no significa ascribir a ningún extremismo ni mucho menos. ¿Y qué significaría igual? Porque él habla de relaciones con Estados Unidos y con Israel como prioridad en detrimento del resto de los socios comerciales de la Argentina. Yo creo que así como te digo las relaciones deben ser integrales con todo el mundo. No pueden ser excluyentes unas de otras. De la misma forma que no pasa eso en el mundo. Es decir, Estados Unidos tiene relaciones con Venezuela independientemente comerciales independientemente de otra cosa. Es decir, no se puede ideologizar las relaciones internacionales. ¿Ves ideología o cierta inmadurez ahí por parte de la propuesta Veo salto al vacío en esos temas. Veo salto al vacío en esos temas. ¿Pero es de improvisación o es...? De una síntesis muy, digamos, alejada de lo que es la realidad de cómo se manejan esos temas. ¿Del equipo de él, de trabajo, crees que alguien puede como, bueno, asesorarlo un poco mejor? Bueno, Guillermo Franco me parece que es una persona con capacidad para hacerlo. Esto es bueno el peronismo, ¿no? También. ¿Y ves que no Macri pero sí algunos integrantes de lo que era Junto por el Cambio pueden integrar un gobierno de Emilei? Bueno, lo están diciendo. Lo están diciendo del PRO, algún sector del PRO están diciendo que podría, sí. ¿Y el de Massa a quién te imaginas de otros espacios políticos? No, bueno, si él dice que va a llamar a unidad nacional me imagino que no va a distinguir fuerzas políticas, es decir, los que convenga según su criterio y según ameriten justamente las cualidades personales que lleven a ser los mejores en esos lugares, irá convocando a los mejores que vislumbren. ¿A vos te gustaría un lugar? No, no estoy viendo eso para nada, para nada, para nada. No, 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 mi posición vuelvo al punto, no tiene ningún tipo de ribeta especulativo de nada, es lo que pienso, de la misma forma que lo dije siempre. Sí, sí, con Macri y con Cristina también. Sí, es verdad, en algún momento ibas a ser el presidente de la UIA y te devonchó Moreno, ¿no? En ese momento. El tan de Moreno era nefasto, sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó en ese momento? No, ya ni me acuerdo, ni me acuerdo, pero bueno, en ese momento, no sé, se puso Moreno medio caprichoso que no quería. Pero no, por eso te digo, nunca me callé. ¿Y cómo crees que va, queda muy poquito, ¿no? Un mes de gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo crees que va a quedar en la evaluación general del gobierno de él? Uf, eso falta un montón, porque viste que los procesos históricos recién se los está viendo o analizando a Ilia, imagínate, no, no, no me animo, no me animo a decir. Pero tenés una evaluación del gobierno de Mauricio Macri. Sí, no, la de Alberto también, a título personal fue un mal gobierno, pienso que fue un mal gobierno, sin duda. Es decir, un sistema muy radial y no integral de análisis y toma de decisiones, de consenso, sino muy radial en un círculo muy chico. ¿Y qué crees que va a pasar con el peronismo? ¿Va a tener un nuevo liderazgo? Yo creo que va a ir más allá del peronismo esto, va a ir más allá, va a ir a un proceso donde la política sí o sí va a necesitar, porque la demanda es grande, sí o sí va a necesitar de una cohesión de trabajo, independientemente que puedan las identidades partidarias después quedar bajo revisión, análisis o transformación. O sea, el escenario que estamos viendo hoy de tres tercios, no sé, ¿crees que se puede repetir, digamos, de quedar así o se van a reconfigurar las alianzas y van a quedar los polos? No en el corto plazo, yo creo que se va a quedar así, voy a decir, no en el corto plazo veo una, volver a un bicoalicionismo no lo veo tan fácil. Viste que se están peleando por el cuarteto, ¿te gusta el cuarteto a vos? ¿Para qué? Me gusta, pero ¿para qué se están peleando? Se están peleando Massa y Milley por el cuarteto. ¿Quién es Massa? Massa dice que a él le gusta el cuarteto y que baila el cuarteto en su casa y que Milley no y que eso habla de dos modelos de país y Milley salió a enrostrarle que sí. Mamá. Difícil la discusión así, ¿no? En esos términos. Ponerle. ¿Apretamos en el...? Sí. Buenísimo. Pero para que veas que hablamos lo mismo en privado que en público. Pero, no, yo digo, eso ya es parte del folclore de la campaña. Lo importante acá es discutir qué es lo que estamos planteando en la Argentina, qué es lo que los verdaderos desafíos de la Argentina. Eso ya es parte del folclore. Pareciera que Macri al darle el apoyo a Milley lo termina ordenando y moderando. ¿Es más difícil para casos como vos que están tratando de mostrar la otra cara y advirtiendo a la sociedad el riesgo que significaría Milley a partir de ahora de esa moderación de él? Lo que pasa es que él lo ratificó el tema de la dolarización. Él ratificó muchos dichos de fondo de temas específicos que más allá de que pueda tener algún acompañamiento de Macri y sobre todo el acompañamiento de Macri yo lo veo muy linkeado a la parte económica de la ejecución de ese programa libertario que me parece que no es inconveniente para la Argentina. Vos pensás que cuando Macri cuando pierde Horacio Rodríguez Larrete que gana Patricia y después cuando pierde Patricia siempre Macri dijo mis ideas las tiene Milley. O sea es corporizar eso. O sea para vos él tenía dos candidatos en su momento antes. Para mí el candidato siempre fue Milley. ¿Siempre fue Milley? Sí cuando él salió en la victoria de Patricia él dice las ideas de Milley son las que las que yo adhiero. Ah, no sé yo me baso en lo que él dijo no es que estoy haciendo suposiciones. No, no, lógico sí, sí fue bastante elogioso en todo momento de él. Fue expreso. Fue expreso. José muchas gracias. Gracias. Bueno, hacemos un pimponcito cortito igual ahora. Dale. Sos un poco antigrieta por escucharte recién. Sí, siempre. O sea tenés amigos de todos lados. De todos lados. Te iba a preguntar ¿con quién te comerías un asado del otro lado de la grieta? Con cualquiera. Nunca diría que con tal persona no me sentaría salvo que haya una ofensa insuperable. ¿Y tuviste alguna vez alguna ofensa insuperable así? Por ejemplo con Moreno ¿Con Guillermo Moreno? Me sentaría me pareció una actitud infantil mezquina y así terminó él pero digamos me sentaría no tengo ningún problema. Bien. ¿Consumo culposo? Soy bastante austero te diría ¿no? Consumo y te diría que no. ¿Qué es el austero igual para un gran empresario? No, que no me no me condiciona o no me conduce el consumismo. Me divierto mucho más con cuestiones con la lectura el deporte digamos con mis amigos obviamente con mi familia no tengo un esquema de que para divertirme o pasarla bien o realizarme o estar en un estado de bienestar tenga que estar en un esquema de consumismo. ¿Grandes gastos? No. Los puedo hacer o no pero eso no me identifica. ¿Vas a supermercado? Mira voy pero como yo vivo entre Salta y Buenos Aires quizás nos repartimos un poco y por ahí voy menos pero sí la acompaño a mi mujer también y ella me acompaña también en mis cosas. ¿La app más usada? Y la app más usada a ver ¿Sos tecnológico? Poco no soy muy bueno pero te diría TikTok no tenés ¿no? No Spotify para escuchar música Ah mirá ¿qué escuchaste? No Rock National Ah Tranca Está bien Grupo de WhatsApp Hablamos de nuestra voz ¿Tenés grupo de WhatsApp con tus amigos de la vida? Sí con mi familia los amigos de mi vida ¿Cuál es el más activo de los grupos de WhatsApp? El de mi familia Ajá ¿Y qué están? No todos los urtubeinos de tu familia más chica Sí mi familia de formación te diría nada gastar de mis hijos comunicaciones ver cómo están ¿Y qué te gastan tus hijos? ¿Con qué te gastan? Viste que los chicos ahora te gastan con todo que soy poco tecnológico que tengo ¿Que estás viejo? ¿Qué te dicen? Sí, todo todo eso me lo dicen Ellos viste que no no están en la moda de totalmente horizontal así que me parece bien me gastan de todo ¿Y no hay un chat de los urtubeis? Sí hay también ¿Hay un chat de los urtubeis? ¿Cuántos integrantes del chat de los urtubeis? Bueno, somos 10 hermanos así que Claro, son un montón Bien José, gracias No, gracias 10 hermanos ¿Y el chat es de 10 hermanos o el chat es 10 hermanos más pareja? No, no, 10 hermanos Ah, el chat es 10 hermanos ¿Cómo se llama? Hermanos Che, una originalidad espectacular ¡Gracias por ver el video!